...lo que le dijo el UCA en el día de los hechos. ¿Y ese elemento de prueba entonces? Ese elemento de prueba, ese elemento de prueba también de la persona que iba manejando cuando lo detienen. Y también dice quién iba manejando el carro cuando mató a Marisela, qué hizo con el carro, qué hizo con el arma. Son una serie de elementos técnicos científicos que soportan cualquier escrutinio desde el punto de vista jurídico. Lamentablemente cuando se mezcla otro tipo de circunstancias, es, pues no tengo calificativos. Me da mucha pena, me duele mucho que una persona involucre a un muchacho para que defienda al presunto asesino de su madre. Me da mucha pena que esa luchadora social también se valga de este muchacho para defender a los asesinos de estos dos periodistas que murieron en el bar El Colorado y las 14 personas. Me da mucha pena que esta luchadora social esté defendiendo asesinos de más de 18 personas. Y están abiertos los procesos para que se incorporen a la defensa de los presuntos asesinos. Espero que tengan un problema.